¡Suscríbete! Bueno, pero vos lo escribiste. No, 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 voy a hacer una realidad. Hay amigos en común, pero no tiene nada que ver. O sea, yo no empecé ni una relación con él ni nada. Ah, vos tenés amigos en común con tres compañeros. Sí, que viven allá en Estados Unidos. No hay ninguna chance, nunca estuviste en un mismo ambiente. Sí, bueno, pero porque hay amigos en común, pero no porque esté de novia ni saliendo con él. No, no tenían alguna persona. ¿Sacar un clavo con otro clavo no está mal? Pero es que... Pero entenderás que tiene una casa cerca de tu casa. Ah, no, eso dime lo digas. Ella vive en un barrio que es en Tortugas. ¿Quién vive en un barrio? A ver, estoy bien. Esa es la casa, no, perdón, es la casa que alquilamos con Martín juntos cuando estábamos juntos y que después que nos separamos, me la quedé yo. ¿Quién más vive en ese barrio? Y entonces Luciana descubre que Martín tiene una casa muy cerca de ese lugar. Ayer descubre. En el mismo barrio. En la cual él podía ver los movimientos que hacía Luciana. No, y ahora me cierra todo. Se ve que la alquiló cuando nosotros nos separamos. Nosotros en un momento nos hablábamos. Él me podría haber comentado, mirá que tengo una casa. Digo, es lo más lógico que un exnovio te diga, te alquilé otra casa en Tortugas. Ahora me empiezan a caer las fichas porque hace unos días, el día jueves, el día de mi cumpleaños, yo estaba en el aeropuerto y no paraba de escribirme. Me ponía, ¿Quién es un tal hombre, que no lo voy a nombrar, que vive en Tortugas? Y le digo, no sé, es una persona que vive en Tortugas, lo conozco de nombre. Me dice, porque me dicen que frecuentá su casa. Entonces yo digo, ah, bueno, ahora me empezaba a cerrar. Pero todo esto que decís, vos decís hace una semana. Sí, yo cumplía el viernes a la noche y sabía ese día. ¿Vos viajabas en tu cumpleaños? Yo viajé el jueves. ¿Pasaba así? Claro, pasaba la noche. Desde el camino, y mi amiga está de testigo, desde el camino, desde el auto hasta Ezeiza, era, no paraba de un mensaje, 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 hasta que me fui de viaje, hasta las 12 de la noche. ¿Qué le ponía el mensaje? Y me pone, ¿qué nos queda? Y le digo, no, yo no quería meter la pata, le digo, ¿qué nos queda? Decime vos, le pongo. Y me dice, a mí me queda como una gran confusión, me pone él. Es como que, me dice, corro a llenar vacíos. Como un buen consejo, le dije, me parece Martín, que estás muy expuesto, guardate, que esto, que lo otro. ¿Le estabas diciendo que se peleé con Granata? No, 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 le dije, mirá, si vos sentís que no estás enamorado, me parece que lo más lógico es que se lo digas, que esto, que lo otro, me dice, sí, voy a hacer eso. ¿Él te dijo que no está enamorado de Granata? No a mi papá, y no voy a decir la conversación de mi papá y de él porque no me corresponde. Pero tiene que ver de decir el nombre. Tiene que ver mucho con lo que yo le dije también.